¿Recuerdas el caso de Camila en Taxco? Pues los pobladores en Taxco han seguido intranquilos por este tema. Los juicios en contra de los linchados y sospechosos han comenzado y los pobladores siguen acercándose a las audiencias ávidos de justicia y para apoyar a la madre de Camila, la señora Margarita, quien acude a los juicios con el muñeco preferido de Cami como cariñosamente la llama su madre. El caso de Camila sucedió el 27 de marzo en Taxco e impactó a México y a nivel internacional, pues los eventos sucedidos en aquellos días en el denominado Pueblo Mágico parecían sacados de una película de terror. Una pequeña que acude a jugar a la casa de su amiguita y ya no regresa para después encontrar su p*** y darse cuenta que la familia de la amiga de Camila le hizo algo. Una familia en la que Camila y su familia confiaban. Luego de saberse esto, la ira de la gente se desboca y deciden hacer justicia por mano propia. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo por lo oscuro que era todo este caso. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a retomar el caso de Camila. Recordarles que del caso de Camila tengo tres videos anteriores con todo el seguimiento del caso. Les estaré dejando fijado en el primer comentario estos tres videos para si no conocen el caso de Camila puedan enterarse de todos los detalles o también tengo una lista de reproducción que la pueden encontrar así con el nombre de Camila, Camila Gómez de Taxco y pues este caso tiene algunos datos nuevos que será lo que estaremos revisando el día de hoy, sobre todo en cuanto a los juicios. Si recuerdan en el caso de Camila se hizo muy conocido porque los vecinos de toda esa zona se alteraron bastante. Fueron a sacar a los sospechosos que eran Ana Rosa, sus hijos, porque se difundieron unas grabaciones en donde se veía como Ana Rosa sacaba un cesto de ropa y unas bolsas que parecían bastante sospechosas y esto hace que la gente se moleste y decida ir y sacarlos a Ana Rosa, a sus hijos y hacer justicia por cuenta propia y el caso se viraliza porque en aquellos días en Taxco fue cerca de las fiestas de Semana Santa y hay una serie de ceremonias muy conocidas en Taxco y entonces el caso se vuelve totalmente viral por por esta razón porque el pueblo se encontraba lleno por el turismo y además por una serie de declaraciones que hacen los funcionarios encargados de cuidar, de vigilar de la seguridad en Taxco en el que incluso llegó a decir que es que también los la madre de Camila porque la dejaban ir, que él no dejaría ir. Se hizo muy viral el caso de Camila por todas estas razones pero como les digo si no lo conocen les invito a que vean esos vídeos porque en este momento nos vamos a enfocar en la sentencia que ya hay y en los datos nuevos de los juicios y pues este nuevo dato es sobre Juan Alfredo N que es el primer sentenciado de los tres detenidos por el feminicidio de la pequeña Camila. Esto acaba de suceder en hace algunas cuantas semanas en el que un juez sentenció solamente a cinco años de prisión a Juan Alfredo N implicado en el feminicidio de la niña de ocho años quien fue secuestrada y asesinada en marzo pasado en el municipio de Taxco Guerrero como les dije. La sentencia dictaminada contra el implicado contempla también una amonestación para que no vuelva a cometer el delito y la reparación integral del daño. Cabe mencionar que Juan Alfredo N es el primer sentenciado de los tres detenidos. Aún falta por sentenciarse a otros dos hombres que es el hijo y el esposo de Ana Rosa. Recordarles que Ana Rosa murió aquel día en el linchamiento. Ella murió por este linchamiento y este sentenciado Juan Alfredo N es el menor de edad. Si ustedes recuerdan el caso había un hijo que era como más grande, Ana Rosa, y uno que era más joven. Pues es este que es más joven. Juan Alfredo N supongo que por eso esta pena es tan leve y solo estamos hablando de cinco años y según lo que se menciona la investigación reveló que Juan Alfredo N fue coautor del crimen al contribuir en el trágico desenlace que llevó a la muerte de la menor. La sentencia obviamente ha sido criticada tras considerarse que que esto no es suficiente para un crimen tan grave como lo que sucedió lo que le hicieron a Camila estas personas y más o sea están mencionando que como coautor esto quiere decir que algo tiene la fiscalía que sabe que participó directamente no sólo que cayó o que estuvo ahí o que no dijo nada sino que de alguna forma este sujeto este menor participó pero pues bueno hay mucha indignación de una pena tan tan pequeña de cinco años seguramente se espera que a los otros dos adultos si sea una pena mucho más grande una pena que coincida coincida con las penas que se dan para los casos de feminicidio y pues bueno llamativo esto de que lo pongan como coautor supongo que ya sabe la fiscalía que fue lo que pasó aunque no lo han revelado no han dicho a detalle que cómo fueron los hechos dice por su parte la fiscalía general del estado de guerrero señaló que continuarán las investigaciones para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han exigido justicia y medidas más estrictas contra la violencia de género así como el mejoramiento de leyes y políticas de protección a las mujeres y a las niñas en méxico y también en cuanto al móvil no se ha aclarado cuál es el móvil otros datos que hay que me parece importantes de mencionarles son en cuanto a la defensa de los hijos de ana rosa la defensa de los hijos de la mujer que secuestró y asesinó la niña camila de tasco piden buscar al taxista así les ahorita les voy a mencionar la nota como viene el equipo de abogados apuntó que no se ha detenido ni se está investigando a un segundo taxista que en realidad sería la pareja sentimental de ana rosa y quien habría participado en el secuestro y posterior asesinato de la niña de ocho años la defensa de juan alfredo y axel alejandro procesados por el feminicidio de camila apuntó que no se ha detenido ni se está investigando a un segundo taxista que en realidad sería la pareja sentimental de ana rosa y que habría participado en el secuestro posiblemente el que cometió el delito está en libertad dijeron la fiscalía debería de investigar a la pareja sentimental de la difunta ana rosa según lo que expresó pedro martínez bello presidente del foro morelense de abogados el equipo del foro morelense de abogados representa a juan alfredo de 18 años y a axel alejandro de 21 años también la defensa de los hijos de ana rosa dijo que ellos los hijos de ana rosa no vivían en esa casa desde hace más de cinco años y de hecho también piden una pericial informática para demostrar que ambos es decir tanto el menor que ya fue sentenciado como el otro hijo de ana rosa se encontraban manejando sus taxis en otro lugar no en el domicilio de ana rosa y dicen que o se oculta a alguien más y mencionan esto de que sería otro taxista que sería la pareja de ana rosa y pues a mí aquí me surgen bastante dudas bastantes dudas porque si recuerdan hay otro taxista que está detenido que también se dijo que era la pareja de ana rosa que de hecho es la persona que le ayuda a sacar este cesto de ropa estas bolsas en las que se cree que llevará llevaban a camila y que él es detenido y acaba por medio de por decir en dónde se encuentra el cuerpo de camila y todo lo demás entonces esto está muy raro esto es lo que ellos están diciendo que los hijos no estaban que no se encontraban ahí pero también si tenían cinco años sin vivir ahí en casa de ana rosa porque cuando sucedió esto cuando empieza lo de linchar los y demás ya se encuentran ahí o sea quizás acudieron a lo que sucedió ahí ese día si estuvieron puede que no vivieran ahí pero que habrían estado ahí hay o no hay otra persona no era este primer taxista detenido la pareja de ana rosa ahora resulta que hay otro taxista hay una serie de dudas aquí hay una serie de inconsistencias en el caso esto es lo que hay hasta ahora como les digo hay un taxista detenido hay otro hijo de ana rosa que es mayor de mayor de edad a estos dos falta de juzgárseles está al menor que fue sentenciado a cinco años y está esta defensa de los hijos de ana rosa que dice hay otra persona aquí que sería pareja de ana rosa así que está esto raro no sabemos qué está pasando la madre de camila ha dado algunas entrevistas no ha hecho referencia a esto en particular ella más bien ha mencionado que han tenido algunos problemas algunas personas los han atacado los han amenazado también a través de redes sociales a la madre de camila a la familia de camila por lo que pasó en cuanto a los linchamientos como que los culpan de todo lo que sucedió porque obviamente después hubo pues todo un movimiento en el que sea no se debió linchar esto no debió de suceder híjole qué tal que no fueron ellos y demás y que al parecer estas personas han culpado a la familia de camila pero la madre de camila la señora margarita ha dicho que pues ellos no tienen la culpa que pasó mucho tiempo que las autoridades no se movieron y que ellos no podían detener a la gente enojada y embravecida pero que hay un grupo de personas que los ha estado señalando que los han estado acosando amenazando y que por su parte las autoridades les han ofrecido toda la ayuda necesaria les han dicho que les pueden apoyar para que se muden de guerrero de tasco de esa zona a un lugar en donde estén más tranquilos pero la madre de camila ha mencionado que ellos no tienen por qué irse ni ocultarse que ellos no tienen nada de qué avergonzarse ni nada que esa es su casa su domicilio y que no tienen por qué que irse que ellos son las víctimas y que no deben de ser revictimizados es lo que principalmente ha mencionado la madre de camila pero no se ha referido a este embrollo raro que está haciendo la defensa de los hijos de ana rosa es en lo que va el caso de camila este caso le dimos bastante seguimiento en diario criminal así que se me hacía importante traerles los datos nuevos en cuanto a los linchados perdón a los linchadores a los que realizaron el acto de linchar a ana rosa y sus hijos no se sabe que haya personas detenidas hasta el momento no se ha informado que ya se hayan detenido que haya algún procesado algún juicio algún sentenciado hasta ahora no hay datos respecto a eso y pues bueno eso es en lo que va hasta ahora el caso de camila así que bueno déjenme en los comentarios qué piensan ustedes del caso de camila de esto que les menciono de la defensa de lo que está pasando la familia de camila déjenme su punto de vista siempre me fijo en lo que ustedes me dicen y trato de más adelante en el siguiente vídeo comentarlo desarrollarlo así que déjenme lo que estén pensando respecto al caso de camila me interesa bastante así que bueno también déjenme que otros vídeos les gustaría ver en el canal que otro seguimiento de algún caso les gustaría ver en el canal no olviden suscribirse tocar la campana para que reciban las notificaciones también les dejo mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo